Hola, soy Martín y vivo en Xi'an. Me llamo Nadelán Ruiz y vivo en Pekín. Soy Oscar de Shanghái. Soy Luis, vivo en Shenyang, China. Soy Yanling de Shanghái. Soy Tatiana, vivo en Fuj'in. Nahuel de Shanghái. Soy Marse y vivo en Shanghai. Soy Zurpik y vivo en Nanjing. Soy Elisa Shen y estoy en Shanghái. Soy Flavia y vivo en Huygen. Pamela desde Hong Kong. Mi nombre es Javier y vivo en Shanghái. Soy Laura y vivo en Tianjin. Soy Leo, vivo en Fuj'an. Mi nombre es Hernán, vivo en Tianjin. Soy Mariela y vivo en Xi'an. Hay muchos compatriotas en Wuhan y en la provincia de Hubei que necesitan ser escuchados. Hubei es el epicentro del coronavirus. Hace más de 20 días que estamos en estado de aislamiento en nuestras casas. Somos 14 argentinos que ya hemos agotado todas las instancias formales de pedido de repatriación. Nuestra situación es difícil. Estamos restringidos a salir a la calle, a ir a comprar, al supermercado o simplemente salir a caminar. Entre nosotros tenemos cuatro niños viviendo esta situación, de los cuales el mayor tiene seis y el menor apenas ocho meses. Nuestro día a día es pasar el tiempo en un departamento, otros apenas en un cuarto. Con todos los altibajos emocionales que esto implica, ya hemos solicitado ayuda del consulado. Los argentinos que están en la provincia de Hubei, recordemos que Hubei es la provincia más afectada en China, cuya capital es Wuhan, se notaron que estaban llegando a un límite de tolerar los controles porque, por ejemplo, ellos tienen que estar en su departamento durante todo el día, tienen que requerir autorización para ir a hacer las compras, para ir a hacer las compras también tiene que ser medido la temperatura para ver si tienen síntomas. Y ellos estaban muy bien hasta que en cierto punto decidieron pedir ayuda al consulado en Beijing para empezar a tramitar la evacuación. Esto fue hace alrededor de diez días que ellos solicitaron la ayuda y llevó bastante tiempo la coordinación entre tres países, que es China para dar los permisos, Ucrania para recibirlos y Argentina para tratar de finalizar los detalles con los argentinos, que logran ahora entre la noche de martes y mañana China, que va a ser el proceso de evacuación de los argentinos. Nueve adultos, cuatro niños. ¿Por qué digo? El número ahora está bajando 13 de los 14. Uno de los adultos no tiene pasaporte, es una familia que son en realidad de Shenzhen. Shenzhen es esta ciudad futurista que está en el borde con Hong Kong, en la provincia de Guangdong, Canton en español. Y ellos viajaron a visitar a la familia paterna, a los padres del esposo de esta Argentina que viven en Hubei. Así que no llevó ese pasaporte. De la misma manera que nosotros si vamos de Córdoba a Buenos Aires, no vamos a viajar con pasaporte. El viajó con pasaporte y los trámites para realizar la emergencia están siendo complicados por esto, por temas burocráticos que exceden al trabajo de tanto China y Argentina. Tiene más que ver con los permisos de la parte de Ucrania para dejar entrar a alguien con pasaporte de emergencia chino. Así que por eso estamos hablando ahora de tres argentinos, que son nueve adultos, cuatro niños y tres cónyuges, que es otro también de las batallas que han estado librando las autoridades de Argentina y la Cancillería para que no solamente puedan evacuar a los argentinos, sino también a sus parejas, porque son mamás y papás de niños argentinos chinos que están viajando y queremos que también ellos puedan reunirse con sus familias. No es lo mismo evacuar en una situación como esta a los niños y a la mamá y al papá que a evacuar a ambos padres y es algo a lo que están trabajando fuertemente las autoridades argentinas para que... Por eso es que te digo que es tan complejo, porque pese a que estamos ahora hacia la evacuación, es algo que todavía se está tratando de lograr. ¿Cómo va a ser el traslado? El traslado, primero que nada, tuvo que ver con la posibilidad logística de evacuar a los argentinos. Ellos habían solicitado hace 10 días hacer un vuelo directo desde China a Argentina es imposible por la distancia, siempre hay que hacer una conexión. De hecho, son países que están prácticamente en las antípodas, es más fácil cavar un pozo desde China a Argentina que hacer un vuelo directo. Por eso es que había que hacer una escala. La Cancillería de Argentina se puso a averiguar cuáles eran esas posibles escalas y todos los trámites diplomáticos que tuviera que envolver a hacer la evacuación y coincidió en el tiempo con la evacuación que estaba haciendo el gobierno ucraniano de sus ciudadanos en la ciudad de Wuhan. Y ahí es que nos impusieron a trabajar para juntos evacuar, no solamente a los ciudadanos ucranianos, sino también a los ciudadanos argentinos en este vuelo. No se puede salir de China, el gobierno chino es bastante estricto, no puede salir a menos que haya un protocolo firmado a nivel país, a nivel Cancillería, diciendo que al momento en que ellos salgan de China en el primer puerto, el puerto hablando de Kiev, la capital de Ucrania, ellos tienen que hacer una cuarentena. Ellos al momento de llegar no pueden hacer su vida normal o regresar directamente a Argentina. Para que puedan obtener ese permiso al llegar a Kiev, tienen que estar 15 días en cuarentena, que son los que determina la Organización Mundial de la Salud, para definir que, pese a que han estado en sus departamentos, pese a que han cumplido con todas las normas de profilaxis, no hay ningún riesgo de contagio. Una vez que sí ellos han pasado esos 15 días, pueden regresar a Argentina y ya pueden estar con sus familias. La probabilidad de que un argentino o un viajante de otro, arriba de Argentina con el coronavirus, es muy baja por los números. Pero tendríamos que, de todas maneras, parecido a lo que hace el gobierno chino, extremar las medidas de precaución, por lo menos que todos los empleados aeroportarios usen barbijos y profilaxis para ese tipo de medidas, y hacer un seguimiento de quién llega, ya sea de vuelo, en combinación de uno, más conexiones, para que sepamos dónde están. Lo que hacen los argentinos, que están en contacto con nosotros, de la asociación, ellos llegan, y pese a que no hay control, se ponen ellos mismos en una cuarentena en su casa. Por 14 días no visitan a los papás, a las mamás, a los abuelos, se quedan en su casa 14 días. Cuando no presentan síntomas, ahí empiezan a visitar a la familia, a los amigos, y planean su próximo viaje a China. Mira, nueve colectivos van a pasar a buscar por sus domicilios a todos los ciudadanos que van a ser evacuados. Los colectivos los llevarán hasta el aeropuerto, y de allí un avión los va a trasladar a Ucrania. La que viene, 13 argentinos evacuados, viajarán con ciudadanos de Ecuador, perdón, República Dominicana, y también de Ucrania. Y también, atención a lo que viene, el avión llegará hoy y saldrá mañana hacia Kiev. Cuando lleguen a Ucrania, deberán permanecer recluidos durante al menos 14 días, y también, mira este dato que te vamos a mostrar ahora, presta atención, el alojamiento está ubicado en las afueras de Kiev. Cada evacuado tendrá un cuarto por separado, pero, claro, si son familias, los van a unir igual, van a estar juntos. El pasajero número 14, lo que te contaba recién nuestro compañero, deberá quedarse en China por no tener su pasaporte. Bueno, estos son datos, cómo va a ser el operativo para evacuar a 13 de los 14 argentinos en Wuhan, tn.com.ar, ahí también tenemos la data.